hola buenas nos encontramos con un portátil compa que se le dañó el sistema operativo de windows 7 y vamos a proceder a reparar el sistema operativo entonces como primera medida nos vamos a a la bios para mirar la configuración que tiene de inicio damos f10 nos envía la bios volvamos a configuración del sistema bajamos a opciones de arranque y revisamos que en la opción de arranque heredada está desde el disco duro portátil tenemos que cambiarlo para que arranque desde la unidad de cd para poder reparar el windows 7 entonces vamos a compatibilidad heredada le damos activar decimos que sí y vamos a donde dice unidad interna de cd le damos f6 o f5 f6 para que nos quede de primera y luego procedemos a dar f10 guardamos los cambios pero pues procedemos a meter la unidad de cd o dvd le damos que sí y vamos a esperar dice que los cambios del modo arranque entonces le damos que sí y marcamos 37 25 y le damos enter ahí nos dice que presione una tecla para iniciar desde el cd entonces procedemos a iniciar desde el cd para reparar el sistema operativo esperamos a que cargue y se está iniciando y ya está cargando entonces nos vamos a vamos a los pasos como si fuéramos a instalar el windows escogemos el país latinoamérica y el idioma le damos siguiente y ya donde dice reparar el equipo para proceder a que nos repare el windows más no lo vamos a instalar está revisando cuántos windows hay instalados en el disco duro y vamos a esperar un momento bueno aquí terminó de buscar y encontró dos windows uno en el disco local c y el otro en el disco local d entonces como que se nos daño fue el de la unidad c procedemos a seleccionar y le damos siguiente entonces le damos recuperación procedemos a dar reparación de inicio para que solucione los problemas que impiden que windows se inicie y él solo procede a hacer la reparación puede ser que se haya dañado un archivo de windows y con un solo archivo que esté dañado no nos va a dejar iniciar aquí terminó de reparar y le damos finalizar y le damos reiniciar esperamos y se ha reparado windows era un pequeño error que tenía y ya lo solucionó la unidad de dvd entonces ahora sí procedemos a iniciar el windows normalmente y ya tenemos ya windows recuperado entonces esta es una manera muy fácil de reparar windows lo estaba haciendo desde un portátil compact lo estaba haciendo desde un portátil compact ya se puede trabajar normalmente windows bueno esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo un pequeño tutorial síganme en mi canal tarope josemiel muchas gracias 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 Gracias.